Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Libra. Comenzaremos con el mensaje angelical. Para ti Libra esta semana te dicen los ángeles que estás entrando en un tiempo divino. Este tiempo divino quiere decir que todas las cosas que tú pidas en cada uno de los ámbitos de tu vida se te van a dar de la mejor manera. Obviamente porque has venido trabajando esa energía, has venido trabajando cada uno de los ámbitos de tu vida que quieres solucionar, has tenido una muy buena conciencia, estás trabajando en tu mente, cuerpo y espíritu. Y esto, el universo, tu poder superior, te lo están recompensando. ¿Cómo? Diciéndote todo lo que tú pidas se te dará a lo largo de esta semana. Bien, ahora vamos a ver qué te depara el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Vamos a ver qué te depara el universo. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud, te dice el universo, en el momento en el que tú dejes de cargar culpas, emociones, actitudes o actos de los demás, en ese momento tu mente, cuerpo y espíritu serán solucionados. No cargues con las culpas, las emociones, las actitudes y la energía negativa con los demás. Porque eso es lo que te está enfermando. Eso es lo que está enfermando y deteriorando tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. No le des la oportunidad a estas energías negativas a entrar a tu vida. Sal, diviértete, ponte en contacto con tu poder superior. Señor, lleva una vida tranquila, una mejor alimentación y verás como tu salud comenzará a fluir de una mejor manera. Ahora bien, en el amor te dice el universo, para los que apenas inician esta nueva relación, no pierdas tu inocencia. Ninguna relación es tan mala. Ninguna relación ha sido tan tormentosa. La has visto de esa manera, pero tú también lo has permitido. Así que, no culpes o no generalices a las personas cuando estás en una relación. No tengas duda y no pierdas lo más valioso que hay en ti, que es tu inocencia. En esta nueva relación, disfrútala. Vive la inocencia. Déjate llevar. Confía en que la persona con la que estás, aún estando muy poco tiempo, es una persona que te está queriendo. Aparte, te está consintiendo, te está apapachando y te está dando lo mejor de sí. Así que, disfruta esta relación. También, para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo, no pierdan la inocencia. No hay ningún problema mayor en el cual te lleve a perder esa inocencia. No permitas que alguien te robe tu amor propio. No permitas que tu pareja se anteponga ante tus decisiones emocionales o espirituales. Tú eres un individuo. Antes de ser una pareja, antes de ser un esposo o una esposa, eres un individuo. Y también tienes que ver por ti. Obviamente, dentro de tu relación debe de haber amor, comprensión, tolerancia y respeto. Y una vez llevando esos puntos importantes en tu relación, las cosas comenzarán a fluir. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, no hay nada de qué preocuparse. Ese periodo de soltería te está ayudando a renovarte física, mental y espiritualmente. Y vas a ver cómo en poco tiempo empezarás a vivir en una nueva relación. En tu prosperidad, te dice el universo, ve momento a momento. Lo tienes todo. Tienes un trabajo. Tienes un negocio. Tienes el dinero necesario para salir adelante. Solamente tienes que ser una persona mesurada, inteligente, para saber cómo vas a invertir o a gastar ese dinero que te ha estado llegando. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo, no tienes nada de qué preocuparte. A mediados de este mes, como por el 15 de noviembre, tú ya tienes un muy buen trabajo. Vas a empezar en el proceso de entrevistas, vas a empezar en el proceso de acoplamiento, pero el día 15 tú ya tienes tu primer quincena o tu primer semana. Así que disfrútalo y sé mesurado e inteligente de cómo vas a ganar tu dinero. Para la salud, les voy a dar un remedio muy importante, una sugerencia al final de este video. Antes, les quiero mencionar cuáles son sus puntos de la suerte. Tu número de éxito y prosperidad es el 693. Tu día de éxito y prosperidad es el día martes. Y el color que te va a ayudar a tener paz y tranquilidad es el verde. La sugerencia para despojarse de las cargas negativas y poder tener mejor salud física, mental y espiritual es la siguiente. Vas a poner hervir agua, vas a poner una manzana roja, vas a poner pétalos de rosas blancas, vas a poner canela y menta y un poquito de ruda. Vamos a ponerle ahí para que amarre. Una vez que hayas hecho esto, lo vas a dejar macerar y todos los días después de tu baño, te vas a rociar con esta agua y vas a ver cómo vas a ir cortando todas esas cuestiones negativas que hay a tu alrededor. Me comentas cómo te fue. Espero les haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ustedes. Ya saben, los invito a que comenten los videos. Me gustaría leer sus comentarios, las sugerencias que ustedes tengan para el canal. También son bien recibidas. Que compartan los videos y le den me gusta. Yo les agradezco a todos ustedes por seguirme cada semana. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!